¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver Zeus, hijos de mi vida Esto no pasa en el anime, ¿no? En teoría A ver, yo voy con mi formación Mi flecha espectral No hay un momento Porque voy a revisar el tema De Si tengo que cambiar la formación o no Vamos a por la ruleta Porque resulta que sí que hay que cambiar la formación Así que vamos a por ello En 3, 2, 1 Que gire la ruleta de formaciones ¿Hace mucho que no hacemos un fichaje? Tenemos para hacer uno A ver si pudiéramos fichar al Balin, tío Uh, la de reja Vale Pues nos vamos con la de reja Volvemos y ya tendremos 3 cambios hechos Así que vamos a ello Vale, chicos, estamos de vuelta Vamos a ir con Caleb, con Shu Y con Bomi Vamos con la reja Y a ver qué tal Porque tenemos aquí A Demeter, Atenear, Artemisa, Foguita, Hermes, Erra, Apolo, Ares, Poseidón, Dionisio y Efestus No sé por qué hablo con esto Y lo que es Empezamos Vale, a ver Me enseña lo que es bueno Y eso no es lo bueno Venga, doble gainga Ahora celestial Doble planta encima Ahí el bosteo ¿Este ha pillado por estar cerca o qué? El yud, digo Vale De acuerdo, que no pase por aquí, por favor Una presita Venga Le hacemos la presa Esta técnica sale en la serie No me suena No sé Vale, a ver Pasamos a Tasman Una sacadita Aquí al señor Afrochicho De locos Hasta luego, Byron, por confiarte Un dios no se confiaría de esa forma ¡Majitrico! Oye Esto no falta Me han tirado un pie encima Pues no, nos falta Vale Una sacadita por parte de yud Yo confío De locos Y yud Tira para arriba Tira para arriba Eres mediocampista Pero puedes Vale, tiro ¿Qué tenemos? Ruptura, relámpago Y remate combinado Ruptura, relámpago Es la más potente que tenemos Tenemos poco Nos falta un tiro con yud Ruptura Relámpago Me falta un tiro con yud Estoy casi seguro Aparte, primo, un emperador Gol, gol ¡Gol, gol, 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 gol! De locos. De locos. Vale Lo he puesto Para dejarle Más diversión ¿Sabéis? Más énfasis Vale, pues continuamos Golazo Vale Epa, 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 epa Venga, un doble, enga, enga Corte, flamígero Mientras gastes puntos Tú eres el principal delantero De meter, o sea, estás literalmente el primero Pero de meter no era chica No tengo muy claro Qué término utilizar para referirme entonces A de meter Venga, un bloqueito Corte, flamígero Vale Con esos 80 ya está muy low Venga, su Doble planta Corte, flamígero Maravillosísimo Si le consigo meter de 80 Un uno más Creo que no puede tirar técnica de De tal, ¿sabéis? Voy a tirar un muro Porque aquí lo que quiero Es que gaste puntos No yo gastar Porque así puedo ahorrar puntos con Mark Y ahora en cambio Un campo torbellino, sí Ahora sí tiro campo torbellino No sé cuánto pueden Gastar las técnicas De ofensivas de Demeter Creo bastante A ver Imagina por el otro lado De la película que estamos A ver lo que quiero decir Vale Magic trick Apisonador, tío Esto no es falta Esto no es falta No es falta esto No Pues parece que no Vale Creo que se ha pillado Jude Mierda, no La ha pillado Byron Pero bueno, la rebota Es que el que más miedo me puede dar Es Jude Es Byron Segada Si tira un corte flamígero Fete Porque con Esos 11 puntos Sí que no va a tirar una técnica Atajo Mark, eres un desgraciado ¿Cómo me la acabas de liar? Hermano Me la acabas de liar Joder Con lo bien que íbamos Y me la lía el portero, macho Vale Magic trick Y vamos a subir a A Jude Magic trick Doubleplex No tengo muy claro Qué es lo que tiene Hermes En el cuello ahí Pues otra vez Metimos doble magic trick Ah, pues nada Iba a decir Él no tiene puntos para hacer técnica Pero no me ha dado ni tiempo A ver Vamos con Sub por aquí Que suba la torre de Babel Eric Final de la primera parte Vale Uf Ahora que marcar un golito Vale Esto es pone emocionante A ver Me está mareando, tío Me está mareando Sub, por favor Vale Una salita doble Vale Perfecto Están todos arriba Abajo Así que A quién se la he pasado Exactamente Tengo mis dudas Vale Corte Flamigro Corte Flamigro A mí me recuerda Sin herramienta de Nitro Carga Al ataque Pokémon ¿Qué queréis que os diga? Más que otra cosa Mierda Ah, se la tengo que pasar a Caleb Y Corte Flamigro O sea, paso a Caleb Corte Flamigro O sea, es Corte Flamigro Paso a Caleb Paso a Axel Porque si no iba a ser Tiro sin querer ¡No! ¿Cómo me vi tan fuera de juego? Si estaba ahí Eh... Suba, ¿dónde has ido, hermana? ¿Hermana? ¿Dónde has ido exactamente? Entra la tormenta, ¿vale? Tiro a la presa ya Que anda Vamos con la presa ¿Más fuerte la entrada? Ah, bueno, claro Porque lleva el doble El doble stab de tal No sé Buah Pues voy a tirar Super Puño Invencible Porque no sé Si me va a tirar Un tiro potente Pues no era muy potente El tiro que es Digamos ¡Súper! El puño Invencible Después de la que me has liado Más te vale que lo sea Cabronazo La que me has liado Vale Eh... Tiramos para allá Y hacemos Luna creciente Joder Porque son 3 a 2, ¿no? Tío, esto que no sea falta Me parece una estafa O sea... Hermano Vale, este no tiene puntos Así que atajo Y por favor, Mark No me la líes Otra vez Vale Gracias A Dios O a los dioses Depende de cómo lo quieras ver ¿No? Mierda Yud Atajo otra vez Vamos a probar Menos mal que ha ido fuera Menos mal que ha ido fuera Joder Joder Tío, baila Tazman ¿Qué haces fuera de juego? ¿Qué haces fuera de juego, Tazman, tío? O sea... Vale Segada ¡Obra celestial! Y quiero tener a Byron en el equipo Solo para poder hacer esa técnica Os lo juro Os lo juro Tío, ¿cuántas veces has tirado puerta ya de meter? Y es que cada vez que tira Me da más miedo Porque estoy... Si ya me la he liado en una Me veo que me la he liado otra vez Ay, se me ha ido el mando Me está dando miedo Caído esa cámara lenta Me ha puesto negro Me ha puesto negro A ver ¡Hermano! ¡Puede dársela de aquí no a otro! Hermano, está ciego Está enfrente de la portería Teniendo la vacía Y ha cogido y ha feado dos veces Va a ser... Vamos a perder aquí, eh Me va a tocar hacer la parte otra vez Porque voy a perder A ver, carga Fin ha sonado parte Empate ¿Hay prórroga? Vale, hay prórroga Hay prórroga Hay posibilidades, señores Problemas que estamos ya muy cansados Tío, de meter ¿Tú no te cansas o qué? ¿Tú no te cansas? O sea, no te cansas de meter Vale, es segada Ahora sí tiran a Celestial Antes desafiado Hostia A penaltes contra estos No podemos ir, eh Que son mejores Vale, sube Vale Vas a hacer la de Pasarla A Tasman Y vas a hacer Una Coff Confío en que no me piten falta Un poco difícil Pero Un tanto difícil Digámoslo así Hostia Está complicado ya esto, eh Más si el mando me falla Vale Corte Volcánico Vamos Corte Volcánico Oye, esta técnica Que me la he tirado Vale Buah Vale, mano Celestial La he tirado por miedo Sinceramente Porque no sabía Cómo iba a reaccionar Ah, mira Me he subido al plus ¿Cuándo? ¿Cuándo va a subir La mano Celestial Al plus? Ahora debe de ser, ¿no? Vale Eh, presa No tiene Byron Tampoco puntos Para tal Tiramos una presa Lo malo es que creo Que no vamos a poder Tirar más Efectivamente Se nota ya Que esto es la proga, eh Tío No hay un solo tiro Que sea capaz De que llegue bien Tío Esto tiene que meter Hasta las pelotas O sea, no para de tirar Vale Fin de la primera parte Si no hubiera marcado De meter de esa forma Tan estúpida De verdad, eh O sea, esto Se complica por esa La vida perdida De mierda ¿Es como son? Vale defensivo Me sirve Porque gastan puntos No entiendo Por qué ha ganado Atenea aquí Con la entrada de tormenta Se tiene Stap en contra Ayud Haz lo tuyo Una segadita Así Ahí te he visto Una segadita Pero no tan Sino más Que no están faltas Me habéis entendido ¿Verdad? A ver Si forzamos el empate Es que no sé, tío Vale Aquí Y segada Perfecto 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 Vale, tiro Y tormenta de fuego Tormenta de fuego A esta distancia Creo que no la para Tormenta De fuego Venga Venga Segundos Dime que no la paras Dime que no Dime que no La rebota Pero tengo que atras Una cerca Tengo que atras Una cerca Vale, sube Su Yud Vale Segada Hemos visto que Yud puede Vale Segada No puede tirar Técnicas Vale Pues vamos a hacer esta Por si acaso Repasamos El tenía encima Todas te ganas Joder, tío Vale, falta Falta, falta Falta, falta Falta a favor Falta a favor Se puede Confiamos Tasman Esto es un momento De brillar ¿Quién es mi delante De la estrella? Tasman ¿Quién es mi delante De la estrella? No, 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 no No, 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 no Árbitro, de verdad Esto no es falta De verdad Penaltis Houston Tenemos un problema Houston, tenemos un problema A lo mejor Debería colocarte Unas pieles de plata En el campo Para darle un poco A las penaltis Joder, con el escote ¿Qué querés, Cordiga? ¿Cómo que excelente? ¿A esta qué le va? Vale, pues vamos a penaltis Voy a dejar a Mark El último Que me gusta Dejar al Porte El último Porque tengo a Tasman Tan abajo En mi no saber Vale, así me gusta Vale Primer penalti Aquí Arriba izquierda Vale Creo que ese era El centro para él Vale 1-0 Pim, pam, pum Mi gol ¿Pero quién eres? Chicote con el Pim, pam, truco, truco ¿O qué? Eh No puede ser Vale No voy a leer estos diálogos ¿Vale? Eh Ese portero Vale Vamos a la derecha Por ejemplo ¿Parece que vamos bien? Ni por casualidad Ni por casualidad Ay A ver ¿Dónde lo puedo tirar yo ahora? Eh Arriba de izquierda Parece que ha tenido Un pequeño desliza ahí Vamos a ver si es que cogea O parece que cogea O al menos por la izquierda Vale 2-1 2-1 2-1 2-1 Señores Y a ver ¿Dónde me vas a tirar tú? Tú eres Vale Aquí El del casco Demeter No, ahí abajo Agh Pero no tienes un poquito más la mano ¿Por qué? Porque no un poquito la mano Vale 2-2 Vale ¿Con quién vamos? Con Tasman ¿Abajo izquierda? Tiene una cadencia ¿Con tirarse a la A la A la derecha? Ah Cojonuda Vale, a ver Ahora quién viene Vale, viene Bayron Eh Voy para el centro No está confío en el centro ¡Vamos! 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 Vale Bien, bien, bien Gol Uno Tengo que marcar Los dos goles que me quedan Eh Aquí Confío en Jude Vale, bien 4-2 Maravilloso Si marco el siguiente He ganado automáticamente Si marco el siguiente He ganado automáticamente ¡Ah! Estoy a parar y se le hubiera ganado Vale Si marco, gano Si marco, gano Porque es 5 y ellos no pueden marcar 5 goles Mega sub Confío en ti Habríamos perdido una vida por el gol de Del este Pero hemos ganado No pueden igualarnos Te pasa por tener cadencia de la izquierda Se lo poge y don Tienda a la derecha ¿Qué se lo va a hacer? Vale ¿Qué gran misterio le hemos hecho a Ardé del Palma? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale Joder La posesión no es por nada Pero Bastante, bastante que decir ¿Eh? ¿Por qué parte? Vale Subimos de nivel con todos Primadonna Y baile de llamas ¿Vale? Puerta del cielo Entiendo que esto es la formación del Zeus Con lo cual tenemos una formación nueva Y podemos poner un jugador más Bueno, claro No tenemos a Sound Lo conseguimos ¡Buen partido, Byron! Ya lo creo que sí, Mark Me alegro de ver que hayas jugado contigo Sin la ayuda del Néctar Seguro que el partido No puede ser más complicado Si iremos entrenando En el estado del Zeus Buscamos allí Si quiere jugar de nuevo ¿Podemos ficharlos? Pero el estado del Zeus Está en las alturas ¿No? ¡Ay, madre! ¡Qué al mórtigo que tengo! Gracias por todo, Byron No hay de qué, Mark Lo único que queremos hacer Es ayudar a encontrar la fórmula Para derrotar al Jaime Alios Y nosotros sí que ¿Vosotros sí que encontrasteis la fórmula Para ganar el fútbol front En el año pasado? ¡Scotty! ¡Hora celestial! ¡Ay! ¡No puedo moverme! Le he metido una bota ¡Pelo, tienes mi inmención! Pídele disculpas a Byron ¡Ni hablar! ¿Qué me has hecho guap... ¿Qué me has hecho guapito de cara, Belirudo? ¡Suéltame! ¿Cómo te atreves? Te puedo dar el pensamiento, ¿sabes? Uy ¿Capachao? ¿Me ha desaparecido todo, tú? O sea, literal Tenía también la música preparada aquí En la mano... En la mano derecha ¿Qué se llama? Sí, derecha Bilexia, perdón Y... ¡Lol! ¿Qué mal es la impertinencia? En fin, Mark Cuidados mucho ¡Hasta pronto, Byron! Y también hasta pronto Como que te voy a intentar fichar ahora mismo Así te lo digo Antes de nada ¿Qué más aún? Eres buenísimo ¿Eh? ¿Algún problema, Byron? No sé ¿Hay algo raro? No sé, chico Parece que no fuese consciente de su propio potencial O de cómo usarlo Byron aquí La galleta de la fortuna, ¿no? Ahora comprendo porque pensaba Que no tendrías Una ventaja decisiva, Mark Espero que el partidillo Que os jugados haya Ayudado mejor en algún aspecto Buena suerte, Mark En que te puedo fichar, creo Oye, Mark El tema de los partidos está muy bien Pero ¿No crees que deberíamos Bueno, entrar en las ultrasúper técnicas? Nos van a hacer falta A la hora de enfrentarnos al Génesis Tienes razón Prepárate bien entonces Antes de comenzar el entrenamiento, Mark Ven, sé lo que antes estés listo Te espero en el campo de fútbol ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer Va a ser ir a Fichar primero A ver cómo vamos de tiempo Bueno Es que el partido con eso Se ha frenado y se ha ido casi media hora ya Vale Vamos a ver si podemos fichar del Zeus Yo diría que sí Fichamos Alpino, Claustro, Fausthor A ver Se vienen dos fichas Jazos Uno del Epsilon y uno del Zeus Vamos a empezar por el Uf, claro No sé si voy a tener puntos para los dos Vamos a empezar por el Zeus Me he equivocado Vale Quiero aquí del Zeus Confío en Byron Demeter Afrutita Atenía Cromos y Medusa Obviamente Sabiduría divina Y obra celestial Mi objetivo Demeter a Afrutita En el Perú de los Caos Fíjate Pensaba que era Ah, claro El delantero es él Atenía Es defensa Es Medusa Ah, Medusa Es una campista Vale Pues vamos a hacer La Ruletinha De Afrutita Y vamos a por Byronlog Que me he estado dando cuenta Que he dicho La ruleta de Afrutita Cuando crecía La ruleta del Zeus Y el fichaje de Byron Vale Así que vamos a por él Tres Dos Uno Que gira la ruleta Por favor Byron No quiero mirar No quiero mirar Vamos Lo que yo quería Papá Vale Pues Ficho a Byron Y Bueno Sí Porque seguramente Había que hacer cosas Así que vamos a coger Vamos a fichar a Byron Y volvemos enseguida Vale Os voy a explicar Por qué la cara de mala leche Que tengo Vale La situación es la siguiente Byron está aquí Os voy a hacer también Un video tutorial rapidito Cómo conseguir que aparezca Byron Es a base de recargas Tenéis tres puntos El mapa La caseta Que es donde yo lo he hecho Y la Torre Dinazuma Entrar y salir Hasta aquí tal Si tenéis suerte Sale pronto Si sois como yo Un desgraciado Veintiséis veces Pero bueno Vamos de cabeza A por Byron Vamos a contarnos Me gusta este sitio Es muy reconfortante Un partidito Una pregunta Me he spoileado un poco Porque no lo encontraba De dónde era Y de cómo Era Es una pachanga Tres goles ¿Vale? Hermes Efesto Y Posidorm No sé el nombre Vale Un escenario de ataque Y por eso Me he puesto También a Axel O sea Me he puesto A los principales A los disparadores A los A los tal Más que nada Por eso ¿Vale? Vale Un remate Combinado O sea Me he puesto Axel A Tasman Y a Jut Porque he visto Que había que marcar Tres goles No por otra cosa Vale Muralla Tsunami No lo paras ¿No? Ah pues sí Mira Vale Te la quita Aquí Axel Maravilloso Scanner de ataque Pasamos La frotita Me he quedado Sin puntos Sube De hecho Sube aquí Tasman Ve para acá Y un tiro Vamos a apuntar Aquí Porque este Tenía Tenía bastante Cadencia A la hora De tirarse De la izquierda A máxima Potencia Venga 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 Vamos Gol Por todas las cuadras Vale 1-0 Y he gastado casi todo el tiempo ya Tío Casi la mitad del tiempo Y ahora hay que robársela Vale Dople Enga La hora Celestial es muy potente Tío La hora Celestial es muy potente Vale Como no sé Que va a hacer Un atajo Y si tira Estrategia Pues cogemos Y tiramos El trono de fuego Vale Pasa la Tasman Rápido Gol Vamos Grande Tasman 2-0 Tengo 13 minutos De partido Para poder Marcar gol Eh Yud ¿Por qué te has De hecho para atrás? Axel Por favor Vale Atajo Vamos a hacer La misma de antes Vale Yud Sube Tasman Sube Pasamos O sea Mi defensa es Axel No sé Imagínate Vale Grande Tasman Tiramos El Rapto Divino Tenemos tiempo Podemos tirar Un Rapto Divino Plus O sea Yo creo que va bastante bien Porque está Muy a la derecha Vamos Tres goles Tres goles Vamos Vamos Gana por tres goles Diferencia Hemos ganado Buah Está tenso Es jodido esto Son una pachanga Tres goles Está difícil Vale Si es tan bueno Pero habéis tenido Que darlo todo A ver Que tal Lo hacéis Ahora Otra Pensaba que Sola una Houston Tenemos un problema Hay Vamos a por ellos Tengo miedo Porque estamos Jodidos Chicos En el sentido De que No llevamos Puntos Vale Vale Vamos para acá Pasamos aquí Y tiramos Si con un poco De suerte Tirase Muralla gigante Es más de media barra Con lo cual Implicaría que Poseidón No puede usar Otra super técnica Estaría got eso En verdad Vale Gol Es gol Me sirve Me sirve Tengo 21 minutos Para matar Dos goles Vamos bien Vamos bien Me quedan Dos goles Vamos bien No hay que ponerse Nerviosos Tarde Tarde O sea Si lo digo Tarde Ya me he puesto nervioso Vale Quiero mandar a Tasman arriba Una segada Vale Maravilloso Pasamos a Tasman Y tiramos Aquí Voy a probar Otra vez con Raptor Divino Me ha salido bien la primera Entiendo que ahora si Tira la super técnica Y este no lo voy a colar Estaría genial Colarlo tío Me ahorrarías Muchos problemas Muere a Tsunami Vale Pero eso es media vía Estamos como medianamente Céntricos Y podemos Coger el rebote Hermano Que velocidad Ha tenido Byron Ahí Vale Me la pasa Axel Vale Tiramos aquí Raptor Divino Tengo 14 minutos Joder He marcado muy pronto El primero Me he quedado sin puntos Ya apenas con Vale Segundo gol Segundo gol Segundo gol Estamos a un gol Estamos a un gol Podemos hacerlo Tenemos 13 minutos Que nadie Se ponga Nervioso Porque esto Es muy denso Vale A por ellos Confiamos Tasman Y necesito que Axel Sube en algún momento A ver Mark Por favor ¿La puedes coger? Mano mágica No me la voy a jugar No me la voy a jugar Mano mágica Sí Todo lo que tú quieras Que sí Mark Mark Sí Que sí Que se está chupando mucha pantalla Con el mano mágica Que quería pillar a Valin También Vale Creo que tengo para un tiro más No Vale Pues tengo que tirarseo también Pues a rezar A rezar Pensé que tenía para un Rapto Divino Mora de Tsunami Vale Se queda sin puntos Vale Mano mágica Remate serpiente Deberíamos ser capaces Parar con la mano mágica ¡Plas! Me ha evolucionado Me ha evolucionado Perfecto Me ha evolucionado Aquí Pasas el Axel Y tira ¿Qué tenemos? Tormenta de Fuego Confío en Axel Por favor Creo que es la última jugada No quiero perder vida Axel Gol Pillamos a Afrodita Ganamos dos pachas En asigidas de tres A mínimas condiciones Encima de evolución Albaro mágica ¡Joder! ¡Qué partida! ¡Oh, Dios! ¡Dios bendito! ¡Madre de Dios! Estoy sudando Lo malo es que Balin Va a tener que esperar a la mañana ¿Eh? Es único para extraordinario El potencial humano Nunca deja de sorprenderme No me importa en absoluto jugar Ir con vosotros Afrodita se te ha unido Chicos Se va a quedar una grabación Hiper larga ¿Vale? O sea, entendedme O sea, sé que ha sido Muy de transición Pero se va a quedar Hiper larga La grabación No quiero que Tampoco sea ¿Sabéis, no? O sea Porque se va a quedar muy larga Si no, así que Hasta aquí por hoy El próximo día Empezamos con la Captura de Balin Así que chicos Ya sabéis lo que toca Me ha pasado el vídeo De la música Un segundito Ya sabéis lo que toca Porque no os ha gustado Si yo también Me la podéis hacer más a veces Suscríbete Si estáis suscritos Que es gratis Y me olvidéis Un montonazo Deben comentar Para no perderos nada Y nos vemos El próximo día Con fichaje del Epsilon Y más historia Vamos a ver chicos Adiós